La consejera de presidencia Esther Donoso ha recibido esta mañana en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea a un grupo de profesores participantes en el programa Regio. Estos profesionales son de Londres, ya que este programa tiene la intención de organizar intercambios tanto de actividades como de personal entre ambas naciones. De esta manera se pretende encontrar nuevos métodos de enseñanza entre ambos equipos de profesores y alumnos. De hecho, a lo largo de los tres años que ha durado esta iniciativa, los estudiantes implicados han ideado una serie de productos que se expondrán este fin de semana en la Plaza de la Escultura. A pesar de que el plan esté en su recta final, se firmará un convenio para que la actividad continúe para eventos puntuales.